Salinas sigue muy enojada con Ventaneando porque dice que a través de Ventaneando, y eso es cierto, el papá de su hijo, o sea su ex esposo, ventiló aspectos de su vida que ella no quería hablar. Flora Salinas arremete de nueva cuenta contra TV Azteca, pues considera que sus problemas maritales se deben a que su ex esposo destapó a través de Ventaneando los oscuros episodios que vivieron siendo pareja. ¿Cómo te encuentras ante esta demanda de tu ex? Mi amor, hace rato salió ya una entrevista que di para TV Azteca. ¿Qué nos puedes decir? Que ya di la entrevista. Perdón, se acaba la entrevista por él. Pero no, dinos, ¿cómo está este asunto? Porque te afecta de una u otra forma, de manera personal y artísticamente hablando. ¿Por qué mantenerte así callada, no? Oye, ¿se puede que esté pasando esto? Porque igual, nada más, dinos, cómo te sientes, cómo te encuentras, va a haber un acercamiento con él para arreglarlo. Que lleguen a un buen acuerdo, con cautela. Llamas Tranquila aceptó que se encuentra en medio de un proceso judicial y que por consejo de sus abogados no es conveniente hablar. No he dicho nada a nadie, solamente he pedido respeto porque tengo un hijo de seis años al cual le afecta todo esto, ¿no? Entonces, es precisamente, eso es lo que he dicho, obviamente estamos en un proceso legal y no tengo permitido hablar. Digo, yo siempre los he respetado y pido lo mismo. Yo voy a hablar, cuando todo esto se acabe, yo voy a hablar. Y vas a hablar, vas a hablar. Por supuesto, pero ahorita, si mi abogado me dice que yo no hable, no voy a hablar. Y obviamente, nunca he sido una persona de chismes. Me sacó la lengua, no, no me sacó la lengua. Bueno, pues que no sé lo que nos ha querido Ana Salinas, si tenemos una nota que es de Gabriela Spani. Bueno.